Oración a San Judas Tadeo para conseguir dinero urgente San Judas Tadeo, apóstol de Cristo y mártir glorioso, gran intercesor en todo problema difícil, hoy recurro a ti con mucha fe, para pedir tu generosa asistencia. Pues me encuentro abatido y atormentado por la falta de medios económicos. Tú que eres mi santo querido, mi bendito patrón y noble protector, acoge mi alma, mi cuerpo, mi mente y corazón. Yo, humildemente, y postrado ante ti, te pido por los sagrados corazones de Jesús y María. Que me dirijas una mirada compasiva y no desprecies mi sentida oración, de modo que no sea vana mi confianza. Tú, que además de por un singular amor, estuviste unido con lazos de parentesco al divino Redentor Jesús. Fuente de todo bien. Y eres poderosa ayuda de los desesperados. Ruega por mí, santo patrón y auxilio mío. Para que asistido por tu valiosa intercesión, pueda recibir pronta y eficaz solución para mis necesidades agobiantes. Haz que pueda obtener dinero urgente para afrontar los gastos, pagos, deudas y poder vivir con holgura y tranquilidad. Haz, te ruego, con la certidumbre de ser escuchado, que consiga lo que tanto necesito. Haz tus peticiones. Bendito San Judas Tadeo. Te honro con especial cariño y devoción, alcánzame la presencia y fortaleza de Dios, protégeme en toda circunstancia, que no cese nunca tu ayuda y consuelo, obténme por gracia del Señor Jesús María y José, liberación, prosperidad, trabajo y salud. Haz que el bienestar se instale en mi hogar. Como expresión de mi afecto y reconocimiento, yo te prometo promover tu auténtica devoción, y desde ya, te agradezco infinitamente tus favores. Así sea. Haz la oración por tres días seguidos. Al final de la oración siempre reza el credo, tres padres nuestros, tres aves marías y tres glorias. No olvides compartir en redes sociales, y darle, me gusta.